Bendiciones familia de Trapstorno Musical Hace unos días la cantante Evelyn del dúo musical Tercer Cielo Hizo un post en el cual decía que ella y su esposo tienen los síntomas del nuevo virus Si quieres saber más de lo que dijo, el video está en nuestro canal Pues resulta que hace unas horas Evelyn poste un video en la cuenta oficial de Tercer Cielo Con el siguiente mensaje Gracias por tanto aprecio y oraciones Después de más de dos semanas de batallas con el COVID-19 nos sentimos bien Ha sido una lucha que luego les contaremos en otros videos Dios les guarde abrazos Y el video dice lo siguiente Hola familia hermosa, muchísimas gracias por todos sus comentarios Por sus oraciones, me siento mucho mejor Ya casi van a ser tres semanas este martes que viene Y estoy tan agradecida con Dios por estar con mi familia Por protegernos Ha sido unas dos semanas y media muy fuerte Pero estoy tan contenta que estoy mucho mejor ya En la primera vez que me arreglo He estado en pijamas por tres semanas ya Y ni tenía fuerzas para levantarme Para bañarme, todo a mí Tuve que forzarme todos los días Porque este virus es algo que te toma el cuerpo Y te ataca con todo No es un juego Por favor, quédense en casa Hazlo por tu familia Hazlo por tu comunidad Este virus es demasiado contagioso Y estoy muy contenta que mis hijas Que nuestras hijas están saludables Están muy bien Juan Carlos se siente mucho mejor Juan Carlos es súper fuerte Y doy gracias a Dios por todo Por su sanidad Y gracias a ustedes Por todos sus mensajes Por su apoyo Los amo con todo el corazón Y por favor, por favor Quédense en casa Los amo Bendiciones a todos Bye Bueno mi gente Solo nos queda orar por ellos Y pedirle a Dios que los cure Deja tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones